¡Muy buenas chicos! ¡Soy Cole! Y os encontramos en la ciudad de Dornogal, en Katzalgar. En el vídeo de hoy vamos a repasar todas las novedades y características que llegan esta semana a World of Warcraft. Pero antes de esto, unos breves incisos. Y es que en primer lugar tengo que hablaros de una noticia importantísima. Blizzard aumenta la cantidad de fichas de celebración de bronce que conseguirás con el reinicio semanal. Parece que las quejas han dado resultado y Blizzard va a bufar muchísimo, o sea una auténtica exageración, el evento del 20 aniversario. ¿Cómo? Pues aumentando la recompensa en formato de fichas de todas las fuentes de obtención. En este caso, para que sepáis qué ha sido subido, qué podremos conseguir, simplemente tenemos el artículo de Alter Time, que os lo dejo también en la caja de descripción, por si queréis revisarlo. Las misiones semanales de Dornogal otorgarán a partir de ahora 10 fichas cada una. Una auténtica barbaridad. Las misiones semanales adicionales, como por ejemplo Paseo en el Tiempo, las misiones de Mundo, Arena, Campos de Batalla, Llamas, Morra, Exploración, etcétera, etcétera, darán también 10 fichas de la celebración de bronce. Las semanales de actividades de zona, Despertar la Máquina, Propagar la Luz, la de los Pegotes, Pactos, en este caso de Azcajet o la Compañía Teatral, justamente las semanales de cada zona más la de los Pegotes, darán cada una 8 fichas del evento de aniversario. Misiones de Mundo de Tarea Especial, que estas son las que te piden derrotar en este caso o completar 3 misiones de Mundo para desbloquearla, darán cada una 8 y podrás hacer 2 a la semana. El Jefe de Mundo dará 8, la Reina Ansurek, cuidadito en cualquier dificultad, ya no dará 3, dará 15, 5 veces más. Y luego ConquistaPVP.2 semanal también dará 15 fichas y las semanales de Honor, Modeguerra y Camorra dará 8. Por ejemplo, la Camorra a día de hoy da 2, 2, y las misiones de Honor dan 1, si no recuerdo mal. O sea, es una auténtica locura el pedazo de bufo que le han metido a la ficha de la celebración de bronce. O sea, yo creo que en un par de semanas, entre esta semana y la siguiente, más el logro que vamos a obtener de las 100 fichas, que te hará tener misiones repetibles, vas a poder solearte todas las recompensas del evento de celebración, del 20 aniversario en una semana o dos, más los secretos de Azeroth y más absolutamente todo. Es una locura. Muchísimo bufo, muchísimas recompensas adicionales, que bueno, que ya sabéis ahora mismo cómo se podrán conseguir. Aparte de esto, esta semana muy, muy atentos. Hoy, mañana o pasado mañana, tendremos el anuncio, en este caso, del puesto comercial del mes de noviembre. Ya sabemos una de las recompensas, que son las capas, que ya las anunciaron, que son las capas conmemorativas de Warcraft 3 Reforged, o Warcraft 3 en general, por el 30 aniversario de la franquicia. Y también tendremos, muy probablemente, el anuncio, en este caso, del 11.07. Ayer, justamente de madrugada, hubo movimientos en el RPP, en el reino de pruebas, por lo cual, ya mismo, va a haber el anuncio, se va a activar el reino de pruebas, va a empezar el data mining, vamos a entrar, vamos a ver todas las novedades, así que todo el mundo atentos aquí en Alter Time, porque se vienen novedades muy tochas. Aparte de esto, recuerda que tenemos un montón de sorteos disponibles, que si Brutosaurios, sí, sí, varios Brutosaurios disponibles, tiempo de juego, tenemos saldo Battle.net, ¿todo esto dónde lo puedes conseguir? Pues revísalo en la caja de descripción de este mismo vídeo, tienes todos los sorteos ahí disponibles, échales un vistazo, míratelos, porque, hombre, viene bastante bien y lo consigues todos. También te dejo, justamente, ahí abajo, en el comentario fijado, el enlace, en este caso, a dos cosas. Uno, te dejo el enlace al patrocinio que estamos haciendo, que lo llevo toda la semana anunciando, que puedes conseguir también un Brutosaurio, puedes conseguir 100 euros o 100 dólares de saldo Battle.net, y te dejo, y esto es, vamos, importantísimo para ti, dos enlaces. Uno, en este caso, con el tiempo de juego de Europa, más barato, y el de América, que está increíblemente barato. No solamente el de Europa, que está como un 20%, es que el de América está más del 40% de descuento. Dale, dale ya, porque es que muchísima gente se está beneficiando de esto, muchísima gente lo está pillando, y aparte, pues bueno, si lo utilizas con el referido, pues nos ayuda a nosotros a hacer más sorteos. Dale caña, no pierdas oportunidad, porque estos códigos vuelan, ¿vale? Recuerda, este es en América, tienes que coger el de Estados Unidos, el de Europa, pues el de Europa, no tiene más. Y ahora sí, ¿qué llegará esta semana a World of Warcraft? Pues bien, vamos a ir repasando y viendo, enfatizando absolutamente todo. Evidentemente, el evento, en este caso, del evento aniversario, sigue activo, le puedes dar caña, y hombre, con lo que te acabo de decir, justamente, del aumento de las fichas, pues qué mejor oportunidad de darle caña máxima y conseguir todas las recompensas asociadas a este evento. Así que dale mucha cera, dale mucha caña. Esta semana tenemos Halloween, tenemos la Feria de la Luna Negra, tenemos también el beneficio, el logro, en este caso, por subir personajes, si lo has subido ya, hasta cinco personajes, tenemos el modo de guerra, tenemos todos los requisitos para tener hasta un 75% de experiencia extra con todos los beneficios de estos eventos y actividades. Buen momento para subir personajes, buen momento para hacer el evento, en este caso, de pasión al tiempo de Classic, los jefes del mundo activos, los tres en Tanari, el resto de tres jefes del mundo en Azeroth, para poner al día, conseguir equipo y poder tenerlo ya on point, tenerlo a punto, justamente para hacer lo que quieras en World of Warcraft. Aparte del evento, que esto ya lo conocéis, muy atento a todos los secretos de Azeroth que van saliendo, nosotros aquí en Alter Time intentaremos hacer en formato vídeo lo que es los secretos como tal con misiones y luego iremos haciendo recopilaciones. Por ejemplo, cuando salgan todas las cajas de suministros, que son los logros, ahí haremos un gran vídeo, o cuando se consigan todos los logros que faltan haremos un gran vídeo para que lo tengáis todo condensado y no tanto ha conseguido esta caja o esta, si acaso, pues a lo mejor os lo decimos por el apartado de comunidad y os ponemos el enlace de Alter Time y listo. Pero sí, seguiremos haciendo vídeos del evento aniversario y haremos seguidas. No tiene más. Ahora, esta semanita tenemos disponible el jefe del mundo, Kordak, en la Isla de Dor. Recordad que en este caso, Kordak puede darte una pieza 603 de nivel de objeto, muy buena si te acabas de subir un personaje, ya sea el principal o secundario. Aprovecha, como te he dicho esta semana, que tienes hasta un 75% de experiencia aumentada. Esta semana no hay carga de catalizador nueva, no tenemos disponible, ya sabéis que esto es justamente cada dos semanas. Eso sí, habrá que estar muy atentos si ya justamente esta semana o la que viene, Blizzard anuncia el fin del cap, en este caso de los blasones, que tiene que estar muy, muy cerca. Ya digo, o esta semana o la que viene, tendrán que quitarlo con casi toda seguridad. Así que habrá que estar atentos a las noticias. Esta semana tenemos dos eventos de bonificación, dos eventos semanales, aparte de la camorra PvP, que es Ventisca de Dalati, en este caso una camorra PvP que me gusta muchísimo, que tengo cariño, bastante rapidita de hacer, la verdad, y que puedes conseguir bastante honor extra. A esto le tienes que sumar el evento de bonificación de Escaramuza de Arena, en el cual, durante el tiempo que se celebre, tendremos la señal de la Escaramuza. Honor conseguido en Escaramuza de Arena aumentada un 50%. Como seguramente vamos a tener también una misión semanal del evento del venta aniversario que tengamos que ir a Escaramuza, pues qué mejor ocasión de conseguir honor extra. Ayer os subí un vídeo, en este caso Alter Time, anunciando que los equipos, o en este caso los conjuntos, de transfiguración de PvP de Dragonflight ya estaban disponibles para comprar por marcas de honor, pues transformas este honor en las marcas y oye, tienes algunas transfiguraciones increíbles. O simplemente te pones al día y te compras equipo para comenzar con el PvP, que siempre lo recomiendo. Yo ahora estoy haciendo más PvP que nunca, estoy capeando la conquista todas las semanas, estoy subiendo índice, estoy haciendo solo Q de campos de batalla puntuados, me lo estoy pasando genial. La verdad, eso sí, el índice a veces va como le da la gana, pero lo recomiendo 100%. Pronto, me lo preguntáis mucho, se vendrá la guía de las monturas sañosas. Tranquilidad. Por cierto, si haces PvP puntuado, dime ahí abajo en un comentario a ver si nos echas una manita, ¿cuánta barrita en este caso? ¿Cuánto porcentaje os da a partir de 1000 de índice hacer 3 contra 3, 2 contra 2, hacer 10 contra 10 en campo de batalla puntuado, solo Q de arena, solo Q de BGR, para que así tengamos un compendio aproximadamente para la hora de realizar vídeo, porque por ejemplo yo no estoy haciendo 10 para 10, entonces, para saber un poco porque no están puestos en ningún lado. Y bueno, siempre es bueno tener toda la información para indicar la forma más exacta en la guía. Esta semana se va y viene el evento de paseo en el tiempo de Classic. Otra vez tendremos justamente en el evento de evento aniversario este evento de Classic, ya os lo dije ayer, ya lo comenté, este evento estará siempre disponible en el evento aniversario siempre y cuando no haya otro paseo en el tiempo. Por ejemplo, la semana que viene habrá paseo en el tiempo de TBC, por lo cual el de Classic no estará disponible, regresará al siguiente. Entonces, esta semana lo volvemos a tener disponible, han chetado en este caso la mazmorra paseo en el tiempo de Classic, era un auténtico paseo del averno, han aumentado sus vidas, bueno, hay mucha gente que se está quejando, pero es que muchas de estas mazmorras ibas, tirabas para adelante y te soleabas todo rapidísimo, así que veo normal en este caso de que suceda y aumente, en este caso vida y daños, porque es que era un auténtico paseo absoluto. Así que, dos eventos semanales aparte de la camorra PvP. Y la banda del paracio Nerubar, aparte de realizar evidentemente la reina Ansurek, como os he dicho antes para que conseguáis las fichas del 20 aniversario y que podéis realizarlo, le han metido un nerd al último encuentro a la reina Ansurek en dificultad heroica, ahora es más sencillo la fase 1 y la fase 2, hay menos daños, ciertas habilidades ya no coinciden, entonces, es un buen nerceo que le han metido, sea más sencillo si estáis ahí bloqueados si no lográis pasar muy probablemente esta semana lo lograréis vencer. Aparte de esto, esta semana también completamos la segunda misión para conseguir el siguiente beneficio, el segundo de las hebras cercenadas para conseguir otro 2,25% de daño aumentado o sanación, súper importante. Oye, yo no pude conseguirlo la semana pasada y tal, no te preocupes porque estas misiones te van poniendo al día y si tú no lo conseguiste la semana pasada te deben de dar más marquitas esta semana para que, bueno, te pongas al día y puedas conseguir el beneficio. Afijos disponible esta semana para intentar conseguir una más 10 en la gran cámara y equiparte, vete preparando que luego te pilla la navidad, te pilla los reyes, te pilla las vacaciones, no te has equipado, llega la temporada 2 y adiós. Afijos, trato de Salataz, olvido, en este caso debería salir mientras están en combate, Salataz manifiesta unos cristales del vacío que pueden ser absorbidos tanto por enemigos como jugadores, debería ser este, tiránica a partir de más 4, los jefes tienen un 25% más de salud, los jefes su hervir lo infligen hasta un 15% más de daño, a partir de más 7 tenemos temeridad del contendiente, al morir se quitan 15 segundos al tiempo restante que quien ha aplicado un cambio, ahora también a partir de aquí le sumarán 90 segundos al contador y reforzada los enemigos que no son jefes tienen un 20% más de salud e infligen hasta un 20% más de daño. Como siempre, Míticas Plus recomendable realizarlo, recomendable completarlo, porque así obtienes equipito al final de la semana obtienes alguna pieza bastante potente para, como digo, prepararte para la siguiente season y también para rematar en la que estamos. Profundidades, realiza las profundidades, los abismos en más 8, vas a poder conseguir la gran cámara equipos 616, muy bueno en este caso para tu personaje si acaba de subir, si te acabas de llegar en este caso a Cazalgar, y voy a decir Dornogal, hacedlo, siempre viene bien. Yo sigo haciendo un montón de profundidades, estoy subiendo a Bram, lo estoy aproximando a nivel 60, quiero darle bastante caña porque lo quiero preparar para season 2, de tenerlo a máximo nivel y conseguir todos los logros y demás. Me quedan muy poquitos, así que voy poco a poco haciéndolo cada semana. No como antes diario porque no me da tiempo, pero sí que le doy bastante, bastante caña. A partir de aquí tenemos un montón de actividades que si la mazmorra es Mítica 0 para poner al día a tus personajes, los 4 eventos en este caso más, el de olisquear el suelo, el de encontrar justamente los pegotes, tenemos propagar la luz, compañía teatral, despertar la máquina, elegir pacto aparte de las llaves que te dan los blasones, las chispas, recuerda también que te sirve para el evento del evento aniversario. También el recuerdo del armamundo es súper importante realizarlo para conseguir piedras de valor, conseguir también fragmentos de llave para tus profundidades o abismos. Todas las misiones semanales de PVE y PVP en Dornogal también para el evento, te van a ayudar, le tienes que dar cañita y sin lugar a dudas te va a venir bien. Si es que te va a venir bien, hazlo, no lo dudes, completa ya el evento de aniversario, consigue todas las recompensas porque el 1107 está aquí, viene ya, lo estoy escuchando llegar y seguramente hay alguna actividad, hay algo para hacer y dices, bueno, ya me he quitado todo el evento aniversario, me voy al otro, me olvido, no me preocupo, súper importante. Justamente tenemos disponible a día de hoy el evento de Halloween, se encontrará activo hasta el 8 de noviembre y también comenzará el día 1, el viernes, la efectividad de los muertos. Aquí podremos conseguir algunos juguetes, también tendremos una mascotita, hay algún logro, pero creo que no va a haber ninguna novedad justamente este año, si lo hubiera, hubiese, pues en este caso sacaremos un vídeo, sacaremos un short anunciándolo. Se me olvidaba decir, el sábado también tenemos el evento de pesca, evidentemente, de santificación de Cristalia, como no puede ser de otra forma, siempre está disponible. Yo lo voy recordando por si os olvidáis de que existe, que tenéis recompensa, que tenéis un logro para conseguir una montura, yo ahí lo dejo caer. Feria de la Luna Negra a partir de este domingo, día 3, estará disponible hasta el 9 de noviembre, ¿qué puedes conseguir aparte del beneficio de experiencia y reputación? Pues recuerda los puntos de conocimiento para tu profesión, aparte de un montón de logros, aparte de montura, de mascotas, de juguetes, conseguir oro, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cositas que te da la feria y que espero que Blizzard lo acabe renovando. ¿A qué sí, Blizzard? Que vas a dar una vuelta a la feria de la Luna Negra y me lo vas a actualizar. ¿Verdad? También tenemos disponible Asalto Menor de Uldum, que cuando se encuentre disponible, hoy en América, mañana en Europa, podréis derrotar, en este caso, al rare que dará el merodeador del desierto y el viernes, en América, Sábado y en Europa, sale el rare del zángano malévolo. Ya sabéis que justamente el rare del merodeador tarda una hora de respawn aproximadamente y el del zángano unos 10-15 minutos. Siempre recomiendo ir con el modo de guerra, ahora la gente no está haciendo esto, pero yo te recomiendo que lo vayas a hacer porque es una monturita extra. Yo esta la tengo ya y esta es la que me falta, técnicamente la fácil. A partir de aquí, pues tienes todo el contenido antiguo. Siempre te recomiendo los buscadores antiguos para que consigas el destino de los hormigos sagrarios, se ha usado Cacero Antorangus, Sonodrabismo y Emegot, pero tienes todo el contenido antiguo. Y ahora encima que los skips de banda pues se te ligan a la cuenta mejor que mejor. Sé que hay contenido muy bugueado, sé que vais a ICC y os caéis al vacío, sé que en Zod no está, sé que las bandas antiguas están totalmente donete, lo sé, soy consciente. Vamos a ver si Blizzard lo arregla, es un problema en este caso con la banda guerrera y vamos a ver si lo termina de reparar, lo termina de arreglar porque es cierto que no se puede consentir que estén las cosas así porque está totalmente mal, está muy muy mal con el tema de bug, con todo el tema de actualización del contenido, del parche, no sabemos qué ha ocurrido, sí que lo achaco a las bandas guerreras, pero bueno, espero que lo arreglen, lo pongan a punto y lo tengamos cuanto antes. Poquito más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo que os haya ayudado a entender en este caso qué llega esta semana a World of Warcraft. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau chau chicos! ¡Chau chau! ¡Chau chau!